Les estuve diciendo, y entonces por eso a nivel mundial somos como de los más reconocidos. Aunque yo no sé que tantas garnachitas vendan en otros países de Latinoamérica, por ejemplo podrían ser las arepas, ¿no? En Perú los anticuchos, saben bien ricos. ¿Qué más chicos, qué más puede ser como garnachita? Yo creo que somos los reyes, los reyes de la comida, de la gastronomía y de la garnacha. ¿Qué? Las papitas que... Ay no, Chucky, ¿cómo vas a comparar una papita con una queca? Vámonos a la harina sin violencia. Qué mal, Chucky, qué mal. Vámonos porque acuérdense que sin violencia es como tenemos que vivir absolutamente todos y por supuesto como dice este Atlas Taste, comiendo de lo mejor, comiendo muy, muy rico.